154 hombres y mujeres son los nuevos miembros de la Policía Nacional, quienes se comprometen a continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana en cumplimiento al pueblo de Nicaragua y a la Constitución de la República. Recibieron sus grados policiales en la tercera graduación del curso básico de Policía 2020 Teniente José Abraham Martínez. Nos corresponde cumplirle a nuestro pueblo, que es aquel que nos debemos. Este compromiso lo vamos a cumplir imitando la bravura del cacique de Iriangén y Nicaragua, el patriotismo de nuestros generales Benjamín Celedón y Augusto César Sandino, la valentía de nuestro comandante Carlos Fonseca Amador. Vamos a hacer la pesadilla para quienes pretendan atentar contra la tranquilidad, la seguridad y la paz de nuestro pueblo. a la patria y a la revolución. ¡Libertad! 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 A la patria y a la revolución. ¡Libertad! 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 A la patria y a la revolución. ¡Libertad! 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 Aprobar el ingreso a la Policía Nacional y otorgar el grado de policía a las y los gradados del tercer curso básico de Policía 2020. los cuales se detallan en lista adjunta. Los tres primeros expedientes del tercer curso básico policial recibieron los grados policiales y un diploma de reconocimiento. Primer expediente, Maximiliano José Saborío Ruiz con un 92%, originario de Río San Juan. Segundo expediente, Domingo Alfredo Flores Villalta con un 90% originario de Managua. Tercer expediente, Darwin Francisco Gago Campos con el 89% originario de Carazo. Prometes ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y la familia nicaragüense, ante nuestros héroes y mártires, respetar la constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad, la estabilidad de nuestra nación, revestido por el lema de honor, seguridad, servicio. ¡Sí, pueblo! Estamos dispuestos a entregar hasta la última gota de nuestra energía. Les aseguramos, pueblo nicaragüense, que cuando vean a un policía podrán decir ¡Ahí viene un amigo! ¡Viva el comandante José Daniel Ortega Saavedra! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la compañera Rosario Murillo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el teniente José Abraham Martínez! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva la Academia de Policía Walter Mendoza Martínez! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la prison! Sin una juventud dispuesta al sacrificio! ¡Viva la revolución! Muchas gracias. En la ceremonia de graduación se dedicó un minuto de silencio por las víctimas que han provocado las lluvias tras el paso del huracán Iota. Una muestra de cariño, de solidaridad a todos los familiares que han tenido víctimas en esta tragedia que recién acaba de pasar de Nicaragua Así como a todas aquellas personas que han perdido enseres, viviendas, que tengan la plena seguridad, que cuentan con un gobierno que está presto para atender esa demanda Ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, representan al pueblo en defensa de la seguridad ciudadana A la que tenemos derecho todos los ciudadanos, seguridad para el trabajo, para la movilización, para prosperar, en fin, para el bienestar de todas las familias nicaragüenses En este 41 aniversario de fundación de nuestra institución, reafirmamos nuestro compromiso de servicio a nuestro pueblo De continuar siendo sentinela de la alegría del pueblo nicaragüense Al igual que los jóvenes que hace 41 años fundamos esta institución policial comprometidos por construir una sociedad más justa Que restituya los derechos de todos los nicaragüenses, de vivir en paz, tranquilidad y seguridad Juan Cortés, Multinoticias